Sí, este es un libro que publicamos con edición de Futuroc, una editorial de Buenos Aires que trabaja sobre la cuestión del litio, que es la materia prima para hacer las baterías, para celulares, computadoras y autos eléctricos. Lo que está ocurriendo, que es lo que tratamos de contar en el libro, es qué ocurre con las empresas de distintos lugares del mundo que están viniendo al norte de Argentina, al sur de Bolivia y al norte de Chile a extraer el litio en los salarios. Y el impacto que eso tiene a nivel ambiental, político, económico, y que es un tema del que vamos a estar hablando mucho ahora. Bien, esto tiene que ver con una realidad que está sucediendo ahora y que hay como una movida con el tema del litio, por lo menos en la zona de Catamarca, la Rioja. Sí, y en el norte en general. Acuérdate que ahora, por ejemplo, en Santiago va a tener la CONITEC, la planta de producción de baterías de litio, que la vamos a hacer, que no la vamos a hacer nosotros, la van a hacer lo que van a hacer aquí en Santiago, articulando también para usar esa materia prima para producir las baterías. Así que también en Santiago de alguna manera nos involucra el tema. Lo que pasa es que en los distintos países lo han estado gestionando de diferentes maneras, es un tema que también genera cuestiones que tienen que ver con las comunidades originarias, con la cuestión ambiental, pero también con todo el potencial económico y científico que representa. Así que es un tema complejo y que un poco el libro, desde una perspectiva periodística, intenta contarlo, ponerle contexto e historizar también de dónde viene esto. ¿Esto ya está a la venta, está en la calle? Esto se puede conseguir a través de la página de la tienda online de Ediciones Futurock y empieza a llegar a las librerías de todo el país. Nosotros lo vamos a estar presentando aquí en Santiago ahora en la Feria del Libro, que se va a hacer próximamente. Y también lo haremos andar por diferentes provincias y si todo va bien también en otros países. Así que bueno, ahí vamos. Bien, por ejemplo, una persona que desconoce del tema y que, bueno, llega al libro, lo abre, ¿con qué crees que se va a encontrar? ¿Qué mensaje le va a dejar? Con un... por empezar a entender que no es un libro científico, sino que es un libro de crónica periodística que está hecho para el lector común, para la lectora común que pueda entrar al tema desde cero, ¿no? Y contado como una historia lo más amigable posible y entender el tema, digamos, en su complejidad, ¿no? Porque es una historia sobre las personas que están involucradas con el litio, ¿no? Los científicos, los empresarios, la comunidad originaria, los gobiernos, y bueno, qué está pasando con todo este tema, ¿no? Gracias. 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 Gracias.